Para mí el morir es Cristo y el vivir es Canacia Hoy sigo vivo Gracias a Dios estamos vivos Tengo familia y amigos No olvido lo que he vivido Dios me tiene bendecido Más de lo que le he pedido Llevo el recuerdo conmigo De toda la pobreza que pasé Gracias a Dios estamos vivos Tengo familia y amigos No olvido lo que he vivido Dios me tiene bendecido Más de lo que le he pedido Llevo el recuerdo conmigo De toda la pobreza que pasé Ángeles que están cuidándome Mi esposa bella esperándome Par de tazas de café En mí veo el estudio donde grabé La vida es dura pero me fajé Estoy trabajando mi próximo EP Tengo a él y produciéndome Son dos o tres videos al mes Aumentaron los haters pero ya lo sé Ninguno estuvo cuando comencé Gasté mil zapatos por andar a pie Conocí la abundancia también la escasez Comencé pero nunca paré Dejé la calle ya no regresé Caí pero me levanté Sigo aquí porque sigo de pie Dile Tony cómo fue Ese polvo blanco ya yo lo probé Cosa que no le conté Preguntarle al Pau también trafiqué De esa vida renuncié Una nueva comencé Ahora todo lo recuperé Gracias a Dios estamos vivos Tengo familia y amigos No olvido lo que he vivido Dios me tiene bendecido Más de lo que le he pedido Llevo el recuerdo conmigo De toda la pobreza que pasé Gracias a Dios estamos vivos Tengo familia y amigos No olvido lo que he vivido Dios me tiene bendecido Más de lo que le he pedido Llevo el recuerdo conmigo De toda la pobreza que pasé Yo no tengo ropa cara Pero suficiente tengo para dar No tengo carro del año Pero tengo piernas para caminar No uso Gucci ni Versace No me gusta aparentar Y agradezco lo que tengo Porque me costó sudor Estamos vivos, estamos bien Estamos sanos, estamos al cien Hay familia, están los fren Las bendiciones también, amén Los envidiosos de aquí no se ven Si Dios está aquí contra mí, dime bien A los problemas les puse un retén Saludos colegas, estén donde estén Llevo tiempo caminando A veces sufriendo, a veces aguantando Hoy estamos cosecando Pero es que ayer sembramos llorando Más de lo que se pidió Más de lo que se soñó Todo lo que tengo yo Fue gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios estamos vivos Tengo familia y amigos No olvido lo que he vivido Dios me tiene bendecido Más de lo que le he pedido Llevo el recuerdo conmigo De toda la pobreza que pasé Gracias a Dios estamos vivos Tengo familia y amigos No olvido lo que he vivido Dios me tiene bendecido Más de lo que le he pedido Llevo el recuerdo conmigo De toda la pobreza que pasé Listo Kairos Amanía Music Eli on the beat Díselo Eli Vivo Gracias a Dios estamos vivos Llevo el recuerdo conmigo Más de lo que le he pedido Llevo el recuerdo conmigo